Nació en Contramaestre, Santiago de Cuba, pero desde pequeña se estableció con su familia aquí en Holguín. Siempre quiso estudiar medicina, pero la vida la llevó a otra especialidad, aunque con el transcurso de los años entendió que su carrera estaba muy relacionada con lo que le gustaba. Ayudar a las personas, auxiliarlas cuando más lo necesiten es una prioridad en su vida. Hoy conversamos con Julianela Cobas Parada, licenciada en medicina transfusional. Conocemos su historia en la vida misma. ¿Cómo llegas a la medicina transfusional? Bueno, yo opto por la carrera en el curso de superación. Fue cuando el comandante inició los cursos de superación. Ya yo tenía mi 12 grado, hice el curso de nivelación y es donde opto cuando termino por esta carrera. Inicialmente no era la carrera realmente que yo deseaba tener. Yo lo que quería era medicina. Tuve la posibilidad porque estaban las dos carreras, el escalafón me lo permitía, pero tenía a mi bebé pequeña, tenía 11 meses nada más. Y cogí un poquito de temor al tema de estudio, no poder dedicarle el tiempo que necesitaba a mi niña. Y entonces opto por esta carrera, que bueno, también es de sacrificio. Desde el primer año te vinculas al trabajo directamente en el Banco Provincial de Sangre. ¿Cómo fue llegar allí? A ver, para mí aquello fue algo, realmente no tenía conocimiento de lo que era ni siquiera una donación de sangre. Cuando vi de hecho una bolsita de sangre me impresionó un poco porque es algo que impacta. Pero sí, me incorporé en el primer año de graduada ya a trabajar como tal en el Banco Provincial de Sangre. Allí estoy desde hace 20 años y realmente nada, me acostumbré. Fue fácil porque al final me gustaba lo que estaba haciendo y sabía el significado además de lo que tenía, lo que era mi trabajo. Ya me lo decía, son 20 años formando parte de ese colectivo. ¿Qué significa para usted? A ver, a lo largo de estos 20 años he aprendido mucho, he tenido profesores, mis compañeros de trabajo fueron mis profesores y ha significado mucho para mí porque me fueron formando. Yo solamente tenía 20 años cuando empecé mi carrera profesional como tal y me ha sido de gran experiencia. Cuando te gradúas comienza a formar parte del Departamento de Aseguramiento de la Calidad como especialista, ¿en qué consiste ese trabajo? Bueno, quiero decirte, Julio, que el trabajo de nosotros lleva consigo una gran responsabilidad. ¿Por qué razón? Nosotros somos los responsables de liberar cada componente que se obtiene de cada donación de sangre. Esto lleva consigo un proceso largo que incluye desde la admisión del donante hasta el destino final del componente. Lo que quiere decir que tenemos que controlar profundamente todas las pruebas que se le realizan a cada donación de sangre y hasta que nosotros no demos el visto de que está apta para utilizarse en asistencia médica o para la industria. No se puede utilizar la sangre. Es realmente lo que da la confianza a que esta donación está apta para su gozo. Siendo una especialidad que lleva tanto sacrificio y dedicación, ¿cómo es la relación con la familia? Bueno, he tenido un apoyo incondicional de mi familia para poder lograr lo que he hecho hasta hoy, lo que he logrado hasta hoy. Conté primero con el apoyo de mis padres que estuvieron conmigo ahí paso a paso. Luego con el de mi esposo que también me ayudó enormemente. Se mantiene aún ayudándome y ya hoy cuento con el apoyo de mis niñas. Ya están grandes y también se sumaron a la causa. Tanto ha sido tu compromiso que desde el 2013 estás como jefa del Departamento de Aseguramiento de la Calidad. ¿Lo aprendido en estos primeros años sirvió para ello? Cómo no, cómo no. Yo trabajé, tuve la dicha de trabajar muy cerca a la persona que llevaba este cargo en el departamento porque desde que entro a trabajar en el banco de sangre empiezo en ese mismo departamento. O sea, tuve una preparación con una persona con experiencia que me llevó a poder realizar esta tarea que me dieron, que ya te decía, de gran responsabilidad gracias a la preparación que me dio esa persona. Me da curiosidad saber cómo es un día a día de Julianela en el banco de sangre. Bueno, muy movido. Quiero decirte que a veces voy entrando y me cuesta llegar hasta mi departamento porque como estoy relacionada con todo el proceso de la sangre, me llaman de aquí y de allá para hacerme preguntas qué decisión tomar ante alguna situación que haya, qué hacer con determinada donación. Realmente es un día desde que llego muy, muy ajetreado. Imagino que te han sucedido muchísimas cosas, principalmente con las familias que lleguen al banco de sangre buscando algún componente de la sangre porque lo necesitan. Sí, hemos tenido la posibilidad de compartir con familiares de los pacientes que han estado ingresados, que han estado demandando diferentes tipos de componentes. Nosotros tuvimos control o sea, hacemos control a los diferentes hospitales y los municipios. Y llegamos en varias ocasiones a controlar el pediátrico y ya la última vez yo decía, ¿dónde está Victoria? Victoria es una bebé que estaba en la sala de neonatología, pero que cada vez que íbamos a controlar, Victoria estaba ahí. Y me llamaba la atención de la resistencia que ella había tenido, una bebé tan pequeña que había enfrentado incluso varias cirugías y que estaba a ver, ella le hacía honor a su nombre, Victoria. Ya el último control que hicimos con buena suerte, Victoria ya había sido dada de alta. Y entonces dije, bueno, pues le hizo honor a su nombre. Ganó la batalla, Victoria. Tienes categoría docente y siempre fuiste alumna ayudante. ¿Te gusta impartir clases? ¿Qué es lo que especificas en los alumnos que aprendan? Sí. Yo tuve la oportunidad desde que era estudiante de ser alumna ayudante, o sea, me fui desempeñando poco a poco dentro de mi mismo grupo, apoyando a los profesores y esto lo continué hasta ganar mi categoría docente. Actualmente estoy desempeñándome así con los estudiantes que están rotando en el banco de sangre, médicos que están haciendo la especialidad también en banco de sangre o en laboratorio clínico y trato de darle lo mejor de mí, que aprendan lo mejor, lo mejor porque ellos van a llevar a cabo lo que yo les estoy enseñando y yo quiero que ellos lleven pues lo mejor que tiene esta especialidad. ¿Momentos difíciles en tu vida? Sí, cómo no. Tuve, hay momentos en que la vida te cambia así en un abrir y cerrar de ojos. Por ejemplo, en el tercer año de mi especialidad yo estaba embarazada. esperando mi segunda bebé y mi papá tuvo un accidente. Mi mamá había pensado en cuidarme a la niña para yo continuar mis estudios y no pudo, no pudo ser. Fue un momento difícil pero no me rendí, no me rendí. Seguí y no perdí ni siquiera un semestre de mi carrera. Mi esposo me ayudó, estuvo muy presente y pude continuar mis estudios. Como cualquier especialidad médica, la licenciatura en medicina lleva mucho estudio, mucha preparación. ¿Han ayudado las jornadas científicas para ello? Como no, nosotros hemos participado en jornadas científicas donde incluso hemos dado aporte a la ciencia. Presentamos un trabajo sobre cómo recuperar los efigmos, los efigmos para controlar la presión. Presentamos un trabajo sobre la obtención de plasma para la industria que tuvo buenos resultados. Recibimos premios, fuimos ganadores de premios en esta ocasión. ¿Qué es lo que más te apasiona de la sangre? Bueno, como te decía ahorita, yo inicialmente lo que quería era medicina, pero al paso del tiempo he ido comprendiendo la importancia que tiene nuestro trabajo. Nosotros somos, como yo decía, los donantes de sangre y nosotros somos héroes anónimos. Porque al final yo quería la medicina porque iba a salvar personas, pero desde mi puesto de trabajo lo estoy haciendo. De forma anónima lo estoy haciendo. La sangre es un trasplante de tejido, no es como los medicamentos que se pueden fabricar y hay algo que tiene un valor inigualable. Otra de tus pasiones está en los perritos y las plantas. Cuéntame. Sí, como no tengo tres mascotas. Tengo dos pequinés y tengo una perrita que, bueno, fue a dar a mi edificio. Y le fuimos echando comida y poco a poco se fue acercando y al final las rescatamos. Y ahí tengo mis tres perritos. Las plantas me encantan, me gustan. Algo pienso que sea hereditario porque a mi mamá le gustan mucho las plantas. Yulianela, ¿cuál es tu mayor satisfacción? Mi mayor satisfacción es saber que con mi desempeño laboral yo estoy aportando a la vida de los pacientes. De esos pacientes que nosotros sabemos que tienen enfermedades oncológicas, pacientes, por ejemplo, puérperas embarazadas, neonatos, que necesitan de esa gotica de sangre. Y además de la garantía que nosotros le damos con nuestro trabajo para poder continuar su vida o mejorar la calidad de vida. Para mí eso no tiene un valor material. Es algo incalculable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!